Los número uno en tecnología de Argentina renovaron sus productos y tienen una nueva línea gaming. Te presento DS, la nueva línea de Diamond System. Tenés el link en la descripción de este video. Desafío del día de hoy. 10.85 más Player Pick de ícono. Personalmente yo voy a hacer el de Francia, Brasil u Holanda. El corrupto de Sepay, que nuestro invitado el día de hoy va a ser uno normal. ¿Y qué vamos a hacer? Abrir uno de estos sobres diarios de 10.85. Y el ícono PP, los 11 jugadores que recolectemos de este sobre y el ícono, van a ser nuestro equipo. Mano a mano con Senpai, el que gane, se lleva la gloria y además las cartas. El que pierde, descarta y ahora vamos a ver si le agregamos un condimento extra. ¿Cómo le va, señor Senpai? Perfecto, su hermano. Aquí estoy ready para dejarte el culo como la bandera Japón, ¿no? Bien, buenísimo. Si este video se iba a monetizar en YouTube, lamentablemente, bueno, Senpai, después te voy a pedir el Paypal, hermano. Bueno, complicado. Ya empieza así. Corrupción, hermanos. Cortamos y arrancamos. Lo estoy entampando un poquito con mi cámara, pero vamos a ver entonces el 10.85 y el ícono de Senpai. Y después, cuando termine de prepararlo, el equipo con el cual nos va a querer romper el upite. Y hacer descartar algunas cositas que todavía el cobarde no me quiso aceptar otro par de retos. Ahora, cuando lo definimos y lo contamos, Senpai, ojalá que te toque cualquier cosa menos un arquero. Menos Van Der Sar, cualquier cosa, Weschmeichel, porque vas a necesitar uno que tenga guantes, ¿eh? Desde ya te lo digo. Si no, te va a costar un poquito. Yo sé que en el 10.85 va a salir en la fondo. Lo sé. Yo lo sé ya, hermano. ¿Sos consciente que si alguien saca un arquero, un portero y el otro no, ya ganó el otro, no? Literal, ¿eh? Literal, hermano. Literal. Muy buena suerte. Pero bueno. Éxitos. Ducar, dime tres banderas. Te va a salir un brasilero, te va a ser Rivaldo. Este es un player beat de Icon lo regular, ¿no? Yo me voy a hacer el de Brasil, Francia y Holanda. Se paga con uno común porque se gastó a los otros. Te va a salir brasilero, te va a salir ruso, te va a salir allí porque tenés mucha suerte. Y te va a salir un francés. Bueno, bro. Vámonos, ¿eh? Ducar, ¿estás ready? Vámonos. Vamos a ver la banderita. 3, 2, 1. Bueno, le damos a la X, que es lo que sale aquí. Y tenemos... Bueno, bro. Mira cómo le sale a Icon. Ya me ganó. Ya perdimos, viejo. No puede ser, viejo. Yo sé qué es la otra bandera porque se acaba de pillar. Es Holanda. Un poquito. Es Holanda, ¿eh? Es Holanda, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es bien, pero bueno. Bueno, vamos a abrirlo poquito a poco. Y si es Cruif. Y si es Cruif, bro. 92 de pase, 85 de físico. Me va a ser Cruif. Me va a ser Cruif. Quitamos de una. Tenemos a Sidor del Piedra. Yashin. Aunque ya lo tenga, vamos a coger a Yashin al 100%. Y nos aseguramos un portero, Lucas. Que sí, bro. Si lo tenía por si acaso. Tengo mucho miedo. A ver, el 10, 85. Ojalá que te salgan... Ahora que te salgan 8 arqueros. Ahora que te salgan Neuer, La Font y todos juntos. Si no, estamos en problemas. Ok, perfecto. Vamos. Bueno, Lucas. Lo tengo repetido. ¿Cómo abro el 10 más 85? Y descartar, yo también. No, si no, no. Mira, hacemos sí. Lo descarto. Y a tomar por cola. A tomar por cola, Lucas. Bueno, vámonos ahora con mi 10 más 85. Quiero una cosa que pido, Lucas. 5 de aquí. 5 de aquí, yo. Que te salen 4 arqueros. Una trae la otra. Son pa y dale. No, yo digo, mira. La Font va a salir. Vamos a tener que ponerlo en el campo. Pero quiero al menos un jugador con 5 de aquí, Lucas. Pero bueno, vámonos. Que sea lo que Dios quiera. ¿Y qué es lo que quiere Dios, Lucas? Dios quiere que yo te culé. Así que me va a dar Tots. La Font. Caracelño. MSO. Bueno. ¡Ey! No es mala carta, ¿eh? ¿Tienes 5 de aquí? No, pero no es mala carta. No es mala carta. Vamos a ver qué hay dentro. ¿Qué tenemos adentro de este sobre? Y tenemos. Bueno, sarquero, bro. Bueno, por lo menos tiene 3 arqueros. Puedes elegir. Fijate quién le gusta más el arco y el resto que jueguen de laterales. Vos elegirás, ¿eh? Me toca a mí, cipai. Fijate, fijate qué organizas con esa manda de muertos. Y ahora vemos. Mi turno para Player Pick. Yo me hice el de Brasil, Francia y Holanda. Y vamos a meter un poquito de show. Un poquito de escondite. Y el 10.85 quedó guardado. Lo bueno de mi Player Pick es que tiene 4 opciones. El de Senpai tenía 3. Mucha moneda, pero poco Player Pick. Dame un buen Nazario para mi equipo que no sabe lo que me falta, bro. Y lo que me dolería descartarlo. Francia ya adquirido. Francia ya adquirido. Pueden ser Cantona. Pueden ser Zidane. Pueden ser varios, ¿eh? Holanda y Brasil. Vamos por los dos ya adquiridos. Que yo creo que van a ser Cantona y Zidane. Porque a ti, tío, en reino lo tengo. Me acaba de salir Zidane, sepai. Me sirve, ¿eh? Si no tengo que usar. Es buena media para descartar. Ey, sepai, me sirve, hermano. Sí, no, sí, es bueno, bueno. Y el otro es Cantona. Bien. Por ahora, Zidane es una buena elección. Ahora, holandés que no tenga. Lo tengo a Koeman. Lo tengo a Gullit. No tengo a Cruyff. Pero sé que también estaban Basten y hay un par de impresentables que tranquilamente podrían estar acá. A ver si nos sacamos la lotería. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Vergan, pensé que era Johan. Me comí la madre. No me la contés. Así, bro. Así, bro. Brasil. Vamos a Brasil, ¿eh? De Brasil tengo a casi todos, menos a uno de los defensas. Tiene pinta de ser Cafú, tiene pinta de ser alguno de esos corruptos. O Nazario. Porque el resto ya los tengo, hermanos. ¡Holi! ¡Oh! ¡El Rivaldo! ¡No, culiado, hermanos! Bueno. Zidane repetido. Lo vamos a descartar. Y vamos a usar al que ya tenemos en el club como parte del equipo. Me gusta Zidane como el capitán del team, ¿eh? Me gusta Zissou como capitán del team, hermanos. Dejame decirte que me gusta Zidane. ¿Te gusta descartar a dos Zidane en un mismo día? Me gusta, me sirve. Me simpatiza. Lo más importante de este sobre de 10.85 es sacar un arquero. Después, lo manejamos. 10.85 Zidane más los 10 impresentables de este sobre. Dame un Neuer. Dame un Courtois. Linda, 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 linda. Linda Courtois en portada. Hay mucho del Madrid en los sobres. Hay mucha media alta del Madrid. Ojito. Que tenemos arqueros en país, ¿eh? ¿Te querías aprovechar de eso? Not today, my bro. A ver. Bueno. Me salieron tres arqueros como siempre. Bueno, bro. Bueno. No tengo delanteros. No tengo delanteros. Es pelea de portero ahora, ¿no? No tengo delantero. Nauri va a tener que jugar de 9. No me la conté. Vayamos a armar este equipo de impresentables. Zidane va a jugar de 9, me parece. Porque si no, estamos complicados. Dejame armar al equipo. Y vemos cómo sale. Sempai querido, ¿qué equipo me traes después de seguir con Ardo? Arqueros, por lo que veo, ¿te sobran? Tenemos de sobra. Eso sí. Ahora, te traigo un equipo interesante, Luca. Portero, Yashin. ¿Vale? En portería. Sé que tenemos otro portero, pero quiero tener el verdadero portero, la portería. Ahora, de centrales. ¿Vale? ¿Vale? Es aquí. Táctica personalizada. 3-5-2. ¿Vale? Centrales, Torres, Vinicius Sousa y Allison. ¿Qué te parece ese Allison de central, Luca? Le pusiste estilo de química a los jugadores. El verdadero pico y pala, hermano. Todo sea por ganar. Y sí. Pero bueno, tenemos a Berratti y Price en el mayor campo. Después Michael en la banda, que si no lo sabías, él jugó en el filial, en el Real Madrid Castilla. Lo jugó de extremo. Por eso posiblemente tenga cualidades. Y arriba Romariño y Lewandowski. Romariño te va a hacer daño, ¿eh? Romariño te va a hacer daño, Luca. Tengo miedo. Recuerda eso. Tengo miedo de mi defensa medio frágil. Ahora te muestro mi equipo. Bueno, Senpai. Mi 11, la verdad que está bastante equilibrado. No voy a hacer ninguna táctica. No le voy a poner ningún estilo de química. Tenemos Cultura en el arco. Lateral izquierdo Bravo Tots. De 93 de ritmo. El huevo cuña de central. Con dos huevos literal y haciéndole link a Courtois. De Free. De oro junto a Hummels. Defensa y lateral. MCD Castils. El querido arquero de Wolfsburgo. Van der Boomen. Kakeret. Doble MC. Navri. Como extremo derecho. Zidane de falso 9. Y el arquero de nacional como extremo izquierdo. También. En las inferiores en nacional. Rochette jugaba extremo. Así que le vamos a tirar un par de centros para aprovechar ahí el nuestro 90, hermano. Bueno. Un equipo. Lo único que he dado miedo ahí va a ser Courtois. Espero que no sea el de la Champions. Porque si el de la Champions vamos a tener problemas. Bueno. Lo vas a comprar ahora. Lo vas a comprar ahora. Lo que a ti tengo que estar tranquilo. Ojito con Zidane. Lo único que te digo. Bueno. En la esquina. Inferior izquierda. Después. No. Senpai. Bueno. Pará. Acá me la camiseta. No. Bueno. 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 Con la derbete. En la esquina. Inferior izquierda. Erradicado en Estados Unidos. De España. De Sevilla. Para el mundo. Fútbol rebajo. Senpai. Esquina superior derecha. Corrupto. Alérgico. Lleno de mocos. Camino de tal. Vamos en pie. Muy mala suerte. Le deseo. Que gane el mejor. O que gane el que tiene más suerte. O el que tira más esquinas. Bueno. Bueno. Ya empezamos. Mira Everton. Ay. Se viene Luca. Se viene Luca primero. Ay. Qué dentro que son los muchachos. Literal. 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 Uuuh. 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 ¿Cómo empieza a romar Inyo? Oh my God. Es Kakarit. Oh my God. Es Kakarit. Kakarit. No. Pude ser. No, mira. No, por no. Estaba intentando. No una excusa. Estaba intentando cambiar de jugador. Y iba muy lento. No una excusa. Pero buen gol. Buen gol. Buen gol. Buen gol. Una nueva culeta. Vamos. Vamos. No, brr. Era gol ganar. No, pude ser. 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 Senpai. Bailecito, bailecito. Bailecito, fú. Senpai. Ay, ay. Anda preparando la vuelta, Senpai. Lo único que te digo. En la vuelta tiene que el pelotante mejor que hoy porque estamos con problemas. No, pude ser. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Yale, yale. Yale, sí, suave. Yale, yale. Yale, sí, suave. Oh, no. Claro que sí. Romarillo. No. Vamos a ganar. Se viene el primero, eh. Vamos tranquilo. Esquipeamos, esquipeamos, esquipeamos. Vámonos. A la carga ahora, eh. A no perder la compostura, hijo. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Cezo. Ah, su, rra. Cezo. Cezo. Uuuh. Otro de rebote. Otro de rebote, en serio. No puede ser. No vale. Vale, vale, vale. ¡Ah, Rochette! El uno, Rochette. Goleador. Arquero y goleador, papá. Lo vendo a 500k después, eh. Decí que es intransferible. Lo voy a poner en una estatua en el club. Qué jugador el arquero. Confiamos. Le dije que las inferiores era extremo. Jugaba delantero. Había que probarlo en su posición original, hermanos. Rochette metamorfo. Vamos arriba. Romarillo. Uuuh. No. Buen. Bueno. 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 No decimos nada. Seguimos jugando. Nos callamos. Y para adelante. Para adelante. En serio, partidazo. Van den Boomen. Van den Boomen. Y me manda a mamar. Bueno. Recuerda eso. Recuerda ese mandar a mamar, Lucas. Fernet Branco, papá. Fernet Branco en the moment. Recuérdalo. Le mando a esquip. O sea, que es el goleador, eh. Es Tito. Bueno. 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 Calma. Esquipeamos. Seguimos. Vámonos. Ahora no me puede meter un gol, Lucas. No me puede meter un gol. No puede ser, hermanos, eh. Hay olor a invierno. Olor a pecho freada. ¿A ver, Hummels? Lo noto metido en el partido. No puede ser. Lo noto metido. No puede ser. El rey. ¿Cómo está? No puede ser. Robareña. Bien, Courtois. No, ahora sí me la ha leído. ¡Courtois! ¡Ay, la que me ha liado! ¡Ay, la que me ha liado! ¡Ay, la que me ha liado de Everton! ¡La que me ha liado de Everton! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, corre! Me metimos de contra. ¡No! ¡No! ¡Sí, senpai! Game set and match. ¡Sí, suuuu! Ya está, ya está, ya está. ¡No, mira los pasos que dan mejor jugadores, Lucas! ¡Se ven en Average! ¡Mira los pasos que dan mejor jugadores, Lucas! ¡Suuu! Esto es de vergüenza. Esto es de vergüenza. Igual tengo miedo. Mañana voy a jugar con la conexión. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! El del honor. El del honor, Sembi. Ni eso, hermano. Ni eso. Esto es de vergüenza. Esto es de vergüenza, ¿eh? Shame go. Esto me duele igual que cuando el Betis fue a segunda, hermano. ¡Oh, la mierda! ¡Siflu! ¿Para acá, para acá? ¿Y para acá, Sempai? ¡Uh! ¡Nope! Cuando estás haciendo objetivos y la rata no te preocupes. ¡Vamos, fuera! Ya está. No quiero saber nada más de equipo. No quiero saber nada de este equipo, Lucas. Señoras, señores. ¡Suscríbete! 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 Para los caminantes. ¡Suscríbete! 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 Everton el primero, fuera de aquí Venta rápida, ya está, fuera Y no me muestres este mensaje nunca más Vamos a ir de peor a mejor Lewandowski, horrible Penoso, fuera de aquí No te quiero ver nunca más Tú no has jugado Ni lo he visto nunca Sterling Sterling lo ha cogido en carreras juveniles No te quiero ver más Alisson, bueno, al fin y al cabo Alisson el pobre Y Michael, bueno, vamos a decir que son porteros No, no tengo que jugar Han intentado pelear Tú vete de aquí, vete de aquí, Berratti Eres muy malo y eres un enano Aparte del PSG te tiene encerrado Yashin, a tomar por culo Fuera de aquí, Yashin Tú también, Torres, tampoco has jugado Torres Tú, no sé quién eres Y por último, este me duele, Lucas Romariño ha peleado Romariño ha sido el que ha dado Un poco de guerra, pero no se pudo Descansa el par Romariño Fuera de aquí Yo cumplo mi trato, Lucas Todo descartado Hermanos, los héroes Ganadores de este desafío En Zidane le pongo mi casa Le pongo a cuidar a mi familia Si su, lo amo hermano Zidane Senpai lo odia Ahí lo tenés hermano De hijo Ya saben Su canal de Twitch Food Barabaja Senpai O Food Senpai en YouTube Van a tener la segunda parte La segunda mitad de este desafío Hoy De local Ganamos nosotros Hermanos Así que A seguir culiéndonos a Senpai Por muchos, muchos Fifas A partir de hoy Nace una paternidad Bueno, ya nos veremos tú y yo en mi canal ¿No, Lucas? A ver qué pasa Como diría Senpai Peace out Peace out, fuckers Peace out, fuckers